Un reporte que genera preocupación y que se envió a tu denuncia CPS. Noticias, entre los usuarios del libramiento Luis Donaldo Colosio, es el estado del primer túnel, el más viejo, en el sentido sur-norte, el cual se ve sucio, hay mucha basura acumulada, arena y escombro. Aunque los expertos señalan que este túnel, a pesar de su estado, es seguro y no corre ningún riesgo de daños estructurales, el juez dice que solo es cuestión de estética y que no hay riesgo para los ciudadanos. Pero para los usuarios, este túnel se ve viejo y gastado, al paso se pueden ver filtraciones que se marcan con manchas oscurecidas que le dan un feo aspecto, además del alumbrado que es malo y hay partes donde está en la total oscuridad. Desde hace varias administraciones dejaron de hacerle limpieza y mantenimiento y esto es evidente, al estar manchado con pintura de aerosol, pintura descascarada que da una imagen desagradable no solo para los ciudadanos, también ante la mirada de los turistas. En el caso de la calle de rodamiento, es evidente que el igual no ha sido motivo de mejoramiento al paso de los vehículos, estos van dando tumbos por los baches y daños que presenta y no se ve para cuándo vaya a ser motivo de una importante renovación. Partes del material que cubren los taludes en ambos ingresos se están cayendo a pedazos y el material se queda acumulado sin que las autoridades se preocupen por el riesgo de accidente que esto representa para los automobilistas y no lo retiran. En contraparte, el túnel norte-sur sigue manteniéndose en buenas condiciones, este aún no presenta deterioro y pareciera que fue hace poco que lo entregó el gobierno federal. El caso es que tanto las autoridades municipales como estatales no den muestra de tener interés alguno por mejorar su condición. Con imágenes de Itzi Rodríguez, para CPS Noticias, Alberto García.